La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Tiene la palabra don Guillermo Cabrera Infanto. Muchas gracias. Majestades, excelentísimo señor presidente del gobierno, excelentísima señora ministra de educación y cultura, excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, ilustrísimo señor alcalde de Alcalá de Henares, autoridades, académicos, señoras y señores. Mi discurso de aceptación del premio Cervantes está encabezado por una frase que dice In Memoriam Octavio Paz. Mi discurso tiene la forma muy querida por Cervantes del coloquio imaginario y se llama Cervantes, mi contemporáneo. Hay un juego literario que es, como la literatura, un salto mortal sin red. Consiste en preguntarle al otro con quién famoso te gustaría cenar esta noche. Me propusieron a Petronio ese árbitro de elegancias que dormía de día y celebraba la noche. Pero yo no sé latín y no creo que pueda aprenderlo para esta tarde. Me nombraron a Shakespeare, pero entre su inglés y el mío me dio una distancia enorme. Por último, me susurraron el nombre de Cervantes, que vio ser el primero, porque creo que el estudio propio de la literatura no es la obra, sino el escritor. ¿Cómo era, cómo es Cervantes? Voy a intentar un retrato que está firmado por él mismo y sospecho que es veraz. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados, y peor puestos porque no tiene correspondencia a los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Esta, digo, es el retrato del autor de Don Quijote de la Mancha. Ahora estamos a la mesa, en medio del comedor. La misma mesa y todos los muebles son lo que se vendría a conocer como Renacimiento Español, muebles macizos, muebles sólidos. La casa es la de la antigua calle del León, hoy llamada para mayor injuria, calle de López de Vega. Afortunadamente, ya tarde en su vida Cervantes cena temprano. El día de su muerte apenas come. A veces tartamudea un poco y se transparenta su modestia. Vino, me dice. De poco acostumbrado a beber, creí que me preguntaba si había venido. A tiempo pude decirle, no, gracias, no bebo. No, nunca bebo vino. Bebo solo agua. Como yo, dijo Cervantes, que bebo océanos y ríos de agua. Me dicen que es la hidropecía. Le iba a decir que era obvio que padecía de diabetes, enfermedad que lo matará dentro de poco. Conozco al mejor médico, otro enfermo. Lo de hidropecía lo dirán por el agua. Ya sé, me dice, que quiere decir agua. Aunque hablo poco latín y menos griego, sé que hidro quiere decir agua. Tal vez quieran decir hidropoesía, o la poesía del agua, como aparece en mi galatea. A usted no lo considero un gran poeta, pero en la galatea precisamente hay versos muy bellos. Pero hasta usted dice versos y no poemas. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Es que soy un mal lector de poesía. Sin embargo, puedo decir que toda su prosa es poesía. Favor que usted me hace. Más y mejor dirán otros en otros tiempos. Ahora viene la cena. ¿Qué comimos? Nunca me ha interesado la comida y Cervantes ha perdido el apetito. Creo que era una olla de algo más paca que carnero. Tal vez salpicón esa noche, o duelos y quebrantos, lentejas, algún palomino de añadidura, porque debió ser domingo. No recuerdo haber comido, sino escuchado comer a Cervantes que casi no come. Me ha sentado deferente a su derecha, pero desde aquí veo bien su mano mala, que ha colocado con algún trabajo en la mesa. No la movería de allí en toda la noche. Ahora lo miro con cierta melancolía. Mientras más grande es el autor, mayor será su duda, que es una forma de modestia. Estoy con un pie ya en el estribo, me dice, pero apenas es el día 23 de abril. Rendí mi alma al creador el día 22. Cervantes solía ser muy preciso con sus fechas. Insistí. En todas partes se dice que fue el 23. Son los coincidentes de siempre. Quieren que mi muerte coincida con la de un tal Chepri. ¿Chefri? Un comediante inglés, en efecto, pero del que se sabe muy poco. Ni siquiera es seguro que murió en esa fecha. Se sabe que existió por sus detractores. Uno lo llamó loro trepador. Otro dijo que sus sonetos eran azucarados. Gente sin importancia. Los he tenido eminentes. ¿Los sonetos? No, los negadores de mi talento. En efecto, Lope, por ejemplo, dijo de usted y de su libro, ninguno ni tan malo como Cervantes, ni tan necio que alaba a Don Quijote. Ese señor, dijo Cervantes, acentuando el nombre como si fuera un mote, se llama Lope de Vega Carpio. Su último nombre suena a carpa de esferia. Fue su enemigo encarnado. Como autor teatral era favorito de su público, alabado por sus pares y enamorado por sus mujeres. Quedaba alto, muy alto. Solo la envidia hizo que cayera tan bajo con sus insultos. Llegó incluso a pagar a un alquilón o alquilarse a sí mismo para fabricar el Quijote llamado de Avellaneda. Es cierto, pero al mismo tiempo el fraude contribuyó a resaltar lo genuino y hay que agradecerle a Lope su falsificación al haberle impulsado a usted a escribir la segunda parte del Quijote, que muchos opinan que es mejor parte de arte que la primera. Me exaltan con su elección, pero nunca hubo división en mi intento al escribir la segunda parte. Para mí, le dije, todos sus libros son un libro único, real y maravilloso y el mejor que se ha escrito en nuestro idioma. Si no fuera por mis años y el sol de estas castillas que me han curtido, me sonrojaría. Ya sé que usted nunca ha padecido de vanidad ni de envidia literaria. Nunca, dijo enfático Cervantes. Cervantes tartamudea un poco y a veces, solo a veces, tartajea una frase sin importancia, pero también se transparenta su modestia. Cervantes murió el día 22 de abril de 1616. Curiosamente, el día 22 es el día de mi cumpleaños, pero prefiero que siempre se celebre el día de Cervantes el 23. En ese día comenzó su inmortalidad. Hasta se ha compuesto una comedia musical llamada El Hombre de la Mancha. ¿Comedia musical? ¿Es eso una comedia con música? Así es. Soy aficionado a las comedias, como sabe, pero nunca se me había ocurrido ponerles música. Lo curioso de esta comedia es que los protagonistas son Quijote y usted. Curiosa celebración, como la del día del idioma o esta misma de hoy. En algún lugar de la casa alguien tañía una vihuela y una voz de mujer cantaba. Reconocí la melodía. Era Guárdame las Vacas, la tonada que originó las variaciones de Cabezón tan famosas. Me parece que le gusta la música, dijo Cervantes mucho. A mí también. Cultivo varias melodías en mis escritos. Su nombre me es familiar, sin embargo. Uno de mis personajes del Quijote se llamaba así. Fue uno que murió de amor al ver morir a su mujer. Así es. ¿De dónde viene su nombre? Alemán de origen. ¿Es usted alemán? Oh, no, no. Vengo de América. Allá quise ir varias veces. Si hubiera ido, nunca habría escrito el Quijote. Pero habría escrito otras aventuras, realistas unas, mágicas las otras, como hicieron Bernal Díaz y Cabeza de Vaca. Pero son memorias, no invenciones. No puedo evitar pensar que si los reaccionarios que ocuparon el lugar de los adelantados le hubieran dado permiso para emigrar a lo que se llamaba allá a América, su gran libro hubiera sido escrito no en España, sino en la Nueva España. ¿Qué les parece Don Quijote de las Indias? ¿Qué tal Sancho Pampa? No habría habido molinos, pero habría vientos. Es una fantasía americana. Cervantes, en la segunda parte del Quijote, hace elogio y alabanza de Hernán Cortés y lo muestra como un caballero ejemplar, ni más ni menos su par impar. Hay algo que me concierne y es el cura quemando libros. Mi buen cura perdona más libros que los que condenan a la hoguera. Son, según usted, obras maestras. Pero, ¿qué ocurre con los libros que no son maestros? Muchos se salvan, por supuesto. Solo condeno a los que han vuelto locos a mi Quijote. Un autor irlandés, un humorista, ha hablado de la magia del malentendido. Esa es la magia parcial de mi libro, dijo Cervantes. Usted sabe que en América leemos al Quijote sin recurrir a las notas aclaratorias. Ah, esas llamadas al pie me duelen como callos. No soy yo el que ha perdido el idioma, sino es el idioma que me ha perdido a mí. ¿Es el Quijote una alegoría de su vida? No lo pensó mucho para decir. Es la parodia de una alegoría. En todo caso, es un libro maravilloso. Es usted muy amable con mi libro. ¿Por qué llama usted el libro al Quijote, que es una novela, y llama novelas a los que son cuentos? Mi Quijote, como habrá visto, no es una novela, sino muchas. Con mis novelas ejemplares, fui el primero en novelar estas historias en castellano. Hay un autor ruso que usted no conocerá que dijo que el Quijote es un libro cruel. Por supuesto, toda comedia es cruel, aún la divina comedia, pero toda tragedia es aún más cruel. No creo que mi Quijote sea cruel, yo tampoco, pero hay quienes opinan que Aristófanes, Petrón y Apuleyo son crueles. Solo se ríen con el lado bueno de su boca. ¿Hay algo más cruel que la vida? Sí, le dije, la muerte, esa monstruosa máquina de matar. Esas ideas corren por su cuenta, me dijo Cervantes. Nuestra conversación se ha vuelto una entrevista. ¿Qué es eso? Esa misma pregunta la hará un día otro humorista de genio, Mark Twain. ¿Marque qué? Twain, Mark Twain, que quiere decir marca número dos. Es un seudónimo. Nunca me han gustado los seudónimos, lo comprendo, Avellaneda es un seudónimo. Mi Quijote no es más que una parroia de los libros de caballería, ni más ni menos, pero de seguro que usted no piensa eso. ¿Y por qué no? Porque ha dado usted origen a mil interpretaciones, no solo de su libro, sino de la vida. Cervantes tendría mi edad exactamente ahora, pero era obvio que estaba en el invierno de nuestro contento. Cervantes por su don Quijote, yo por mis Cervantes. Eso es inevitabilidad, dije. Es una palabra larga, dijo Cervantes. Es una palabra demasiado larga para pronunciarla, dije, pero inevitable. El mobiliario del comedor se hizo contemporáneo. Las bujías se hicieron bombillas. El banquete se vuelve una última cena. Pronto se disolverá el autor, pero antes de que desaparezca el maestro, desaparecerá el aprendiz de Cervantes. ¿Qué es morir sino una forma de organizarse? ¿Lo dijo Cervantes verdaderamente o fue mi otro maestro Martín, mártir? Cervantes dejó de hablar después de haber escrito una de sus páginas más conmovedoras, el prólogo de Persiles y Cisimunda, donde dice mi vida se va acabando y al paso de las efemérides de mis pulsos que a más tardar acabarán su carrera este domingo. Acababa en una invocación como siempre en Cervantes, tierna pero dolorosa. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos. Que yo me voy muriendo y deseando veros prestos, contentos en la otra vida. Cervantes dejaba de ser un mero mortal para pasar a la inmortalidad. Aquí debe acabar mi discurso, pero permítanme una palabra o dos antes de irme. Puedo decir que en España han sido en extremo generosos conmigo. Aquí se han editado por primera vez todos mis libros menos tres. y tres tristes tigres fue premiado en 1964, publicado en 1967 y no ha dejado de editarse desde entonces. Hay varias editoriales a las que debo la aparición de mis libros y en especial a Alfaguara que editará toda mi obra. Todos saben cómo he perdido a mi lector natural, pero no me lo lamento. He ganado muchos otros aquí y en todas partes. Mis padres me concedieron este premio Cervantes que a tesoro. Por mi casa de Londres han pasado varias generaciones de escritores españoles, algunos bisoños, otros veteranos. Muchos de los jóvenes escritores han devenido una generación que escribe los libros mejores que se escriben en español. Grande ha sido mi contento de que así sea. Quiero destacar aquí a mi agente, la formidable Carmen Barceres, porque fue ella quien me dio la noticia de haber ganado el premio por teléfono. Su alboroso fue más grande que el mío, porque a pesar de las voces de Carmen, siempre he sido un tanto escéptico. Todavía lo soy ahora. A todos, empezando por Miguel de Cervantes Saavedra, muchas gracias. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.